Pusieron a prueba su resistencia física y fuerza para llegar a la cima del Cerro Presidio en el Distrito El Porvenir. 40 agentes de las distintas compañías de bomberos de la provincia de Trujillo participaron de la tercera edición de la carrera vertical. El gran desafío es la capacidad física que nosotros los bomberos tenemos para ascender a las emergencias y como ustedes pueden ver, el bombero sube con equipo estructural, tal cual vamos a una emergencia de incendios. ¿Cuánto de peso más o menos es? El peso estima unos 35 kilos aproximadamente. Todos ellos llevaban puesto el uniforme bomberil con todos sus implementos, lo que hacía un peso de 35 kilos. Un desafío que asumieron con valentía. Incluso algunos dedicaron su esfuerzo. Vamos a hacer la pregunta. ¿Por qué corres el día de hoy? Por mi amada compañía, Víctor Largo, el grado 24 y por mi sobrino. La actividad se realizó por el aniversario de la compañía de bomberos Comandante Glicerio García Campos, el Porvenir número 215, que cuenta con 54 agentes y según informó su jefe, atienden entre 4 a 5 emergencias diarias. Ahorita tenemos un aproximado de entre 4 a 5 emergencias diarias que se suscitan dentro de nuestro distrito. Ya sea, estamos hablando de fugas de gas, accidentes de tránsito y lo que es incendios. Al finalizar, premiaron a los bomberos que hicieron el menor tiempo de recorrido hasta la meta.